Tengo que compartirles esto. Quiero que vean cómo vamos a tener una idea de relación a God de una forma muy no convencional. La escena es así. 22 años. Jacob no ha visto a su hijo Joseph. Joseph no ha visto a su padre. Y es momento de la reunión de ellos dos. ¿Qué pasa? Se llegan. Se ven. ¿Y qué esperan en la película que salga? Ustedes díganmelo. Si le pueden play a la película, bueno, un abrazo, un beso, tú no te he visto, cómo estás. Todo lo normal de dos seres humanos. ¿Qué dice la escena? Que se abrazan, pero que Jacob, ¿qué hace en ese momento? Dice el Shema Israel. ¿Se pueden imaginar eso? Estás viendo a tu hijo. 22 años. Le das un beso, pero ¿dices el Shema? ¿Qué? ¿No le dio tiempo? ¿Ese es el momento? Espérate un minuto. ¿Qué es el mensaje? Acá está una de las enseñanzas más profundas a cómo vivir nuestra vida conectada a nuestro Creador. Nuestro Creador siempre y todo lo que hace, lo hace por medio de la naturaleza y de experiencias. Todo lo que sabemos de él es en términos abstractos. Pero lo importante para hacerlo real y emocional es que hay que utilizar nuestras experiencias para cuando vemos ideas de lo que sabemos de él se iban a cabo, cerrar los ojos y entender que aquí está esa manifestación de lo que sabemos de él en esta experiencia. Dicen los sabios que lo que hizo Jacob en ese momento es que dijo, wow, el Shema. ¿El Shema qué significa? Que Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? Que todo lo que pasa viene de un lugar, tiene una dimensión, tiene un objetivo y él sabe todo lo que pasa. Cuando ve cómo todo se dio cuenta que realmente pasó con una sintonía divina y que todo tiene una función y que cumplió las profecías y que todo lo que pasó era una acción divina, en ese momento dijo, wow, acabo de experimentar que Dios es uno y ver cómo todo esto viene de un director y aprovechó la emoción del momento para conectarla con una experiencia y una filosofía divina. Si hay algo que tenemos que hacer en nuestra vida es que todas las ideas cognoscitivas o cognitivas que tenemos en relación a Dios, buscar experiencias que avalen esa sabiduría y que la integremos con una imagen y con una experiencia, porque eso hace que todo lo teórico se convierta parte de nosotros y nuestra conciencia de Dios sea una realidad emocional y tangible. Yo, me es muy interesante tratar de buscar esas experiencias y me acuerdo mucho cómo dice que lo peor que una persona puede hacer, lo leemos todos los días, es poner la confianza en un ser humano, porque cuando a un ser humano se la pones y él se va, todo se acaba. Hace un tiempo, justamente tuve la oportunidad de una persona muy cercana, me platicó, me platicó cómo es que toda su credibilidad la tenía una persona, que estaba conectada a funcionarios, políticos, etcétera, y en el momento que desafortunadamente esta persona fallece, toda su vida se le cae para abajo. Y ahí fue cuando sentí wow. Cuando uno pone una confianza en algo, todo se puede destruir. Y es justamente el versículo que leemos todos los días. Pero eso lo leí mil veces, pero hasta verlo con alguien que lo compartió conmigo se hizo una realidad emocional. Hagan que las experiencias de vida que viven, conéctenlas con la sabiduría divina y hagan realidades emocionales que les haga experimentar una vida mucho más conectada a nivel visceral.